La quiropraxia cervical. La quiropraxia es un tipo de medicina alternativa que se centra en el diagnóstico y tratamiento de patologías del sistema musculoesquelético, principalmente de la columna vertebral. Es importante que el quiropráctico, para dar un buen tratamiento, se le haga una buena evaluación a través de los rayos X, para así poder hacer un buen ajuste y evitar que el paciente se sienta con temor o miedo que le va a doler. Es importante que el paciente se sienta confiado, ya que esto le va a ayudar a disminuir el dolor, quitar la rigidez, disminuir esos pensamientos que se sienten a nivel del sistema musculoesquelético y así le va a poder ayudar a mejorar su calidad de vida.